La Clínica RFA del Dr. René Flores Aquebeque posee más de 20 años de experiencia y miles de pacientes que dan fe de sus exitosos resultados en cirugía plástica y medicina estética. En la Clínica RFA se han utilizado siempre los más modernos equipos y las más avanzadas técnicas en cirugía. Consúltenos en www.clinicarfa.cl Clínica RFA del Dr. René Flores